Y empezamos a mirar y estamos viendo cómo toda la realidad viene hacia nosotros y nos ponemos a pensar, pues, para qué nos sirve todo esto. Pero mantenemos el estado de ese primer impulso, esa edad inicial, desde donde estamos mirándolo todo. Y vemos que cualquier onda que llegue a nosotros, cualquier control, nos sirve para que nosotros seamos capaces de asegurarle la vida eterna a todos. Y entonces nosotros vemos que viene hacia nosotros una onda de la que no sabemos para qué sirve, pero estamos conscientes de que lo primero aquí es saber que esto nos ayuda a asegurarle la vida eterna a todos. Entonces, aquí estamos aquí manifestando, digamos, la esfera de la macro salvación. Entonces, nosotros vemos esto como un fato y siempre nos damos cuenta que todo nuevo que nos llegue, y todo lo que observamos, si nos preguntamos para qué nos viene esto, pues viene para poder asegurarles a todos la vida eterna. Y Dios nos da esa luz para que encontremos todo el espectro de luz, para que nosotros dentro de ello encontremos la luz de nuestros eventos personales. Y sabemos que nuestra tarea personales. Y sabemos que nuestra tarea personal más importante es precisamente asegurarle la vida eterna a todos, y pues vamos a escoger, a resaltar pues esa tarea. O sea, estamos viendo que trabajar por todos a la vez es nuestra tarea personal, individual. Y lo vamos a resaltar en una luz de color blanco gladiado. Y cuando nosotros abrimos esta óptica, pues Dios nos está viendo. Y nos está viendo además siendo eternamente jóvenes, eternamente vivos, de acuerdo con nuestra tarea. Entonces nos necesita aprender a ver en cualquier espectro de eventos, para que no se vea, 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 no se vea. Y pues cuando nos preguntamos para qué nos ha venido todo esto, pues descubrimos pues esa respuesta, esa solución. Y cuando nosotros revelamos pues con esta óptica el desarrollo de la vida eterna para todos, Y cuando nosotros pues reaccionamos a esta pregunta con esa respuesta simple, Y cuando la persona hace esto puede tener dos criterios que se cumplen la vida eterna y la juventud eterna. Bueno, bueno.